¿Aulín qué representa para vosotros a nivel colectivo y a nivel personal suyo? Bueno, un éxito muy grande. Ganar un título como la Supercopa es una satisfacción inmensa y después de tres años que llevábamos intentando ganar un título, poder hacerlo y de esa manera para nosotros es un orgullo muy grande y muy contentos. ¿Habías soñado alguna vez ganar este título? Mucho tiempo llevaba. Cuando eres joven y ves que los equipos levantan títulos, tú siempre quieres estar allí y poder hacerlo ahora con el Gran Canaria es una cosa muy grande y que tenemos que valorar muchísimo. ¿Cuándo has llegado tan alto, tus próximos retos, tus sueños, cuáles serían? Hombre, seguir ganando títulos y seguir mejorando como estoy haciendo este tiempo y sobre todo mejorar como equipo. Creo que este año tenemos piezas muy buenas y que si trabajamos duro podemos pasarlo muy bien. La última pregunta. Cuando ya visteis que la Copa era vuestra, ¿qué recuerdos de Guino? ¿En quién te acordás? Sobre todo lo primero en la familia. Los que primero lo sufren son ellos. Porque llevo tiempo fuera de casa luchando por cosas como la del otro día de ganar la Supercopa y que ellos lo puedan disfrutar conmigo para mí es un orgullo muy grande. Lo primero que pensé fue en ellos y luego también en todos los compañeros que durante estos tres años he tenido aquí en Gran Canaria y todos los entrenadores que han pasado por aquí creo que son gran parte de este título y también en ese momento recuerdas gente.